Siempre los abuelos en algún momento han jugado, no sé si te tocó compartir algo con ellos, si los tenés, si no los tenés, pero me imagino que siempre recuerdo también de ellos, ¿no? Sí, no, lamentablemente no los tengo, pero sí, mi abuela. Siempre era de jugar los domingos y sabíamos que al mediodía teníamos que ir a comer ahí. ¿Te vio jugar? Me vio jugar, sí, y se hablaba mucho de lo que había hecho, de no, si había hecho bolo, ¿no? Viste vos, ¿no? Siempre, qué determinantes son a veces, ¿no? Sí, sí, mal, muy, muy importante. Mi abuela fue alguien muy importante en mi vida, que era la mamá de mi papá, que vivía ahí a dos cuadras en mi casa. ¿Ya no la tenés? No la tengo más, pero sí, para mi hermano un poquito más, que mi hermano es patinador. Él también vivió cosas similares a mí, entonces, nada, fue un imán con ella. Y qué recuerdo tenés de alguna anécdota con ella, de algún partido, de alguna situación, porque vos recién me decías que hablábamos mucho de fútbol, o se hablaba mucho de lo que hacías vos. ¿Hasta cuándo te pudo disfrutar ella como jugadora? No, bueno, hasta los 15, que cuando yo me unía al fútbol femenino, ahí el mortero. Ella bancó los trapos en el momento más complicado también, ¿no? Sí, sí, tal cual. A ver, me acuerdo una vez que competíamos los dos, Joaquín con Patín, y yo tenía que jugar y había que ver dónde iba la abuela. Entonces era ahí siempre una pelea con ella, pero nada, al final era una sola y se tenía que repartir. Y llegó a ir a ver a los dos, me acuerdo que pudo y nos fue a ver a los dos a la vez. Hice un tratito con uno, fue conmigo y nada, son muchas cosas con la abuela, ir a tomar la leche, después entrenar. Nada, muy, muy importante ella. No sé, estaría súper, súper feliz, orgullosa. Y yo creo que también hubiese podido viajar a verme jugar afuera, porque le encantaba viajar, seguía mucho. Entonces, nada, yo creo que estaría muy orgullosa, la palabra que se me viene a la cabeza, muy emocionada también.